Visitamos Sanlúcar de Barrameda... ...y en concreto una de las fincas que mayor apuesta hace en los últimos años... ...por incorporar nuevas producciones... ...caso de la uva sin pepita o el propio boniato... ...ahora esta explotación agropecuaria... ...con en torno a 700 hectáreas y propiedad de tres primos hermanos... ...el dimisionario Rey Juan Carlos... ...vuelve a ser noticia por dar el salto a la producción de moringa... ...un árbol originario de India y Pakistán... ...y del que como el cerdo se aprovecha todo... ...hojas, corteza, frutos, semillas, ramas... ...hasta 92 nutrientes que han llevado a organismos internacionales... ...como FAO a promover su consumo, uso e incluso cultivo... ...para combatir la malnutrición del tercer mundo... ...son sin embargo sus numerosas propiedades medicinales... ...las que lo han puesto de moda en países como Alemania o los Estados Unidos... ...donde los diversos complementos dietéticos y de refuerzo de salud... ...estimaban ya ventas en 2012 de 32.000 millones de dólares... ...en España este bilbaíno radicado en Málaga... ...ha sido su introductor desde 2009... ...quien pese a llegar al negocio de manera un tanto fortuita... ...llegó a contar hasta con 52 productores asociados. Empiezo a hacerme infusiones y empiezo a bajarme el azúcar... ...de 363 que tenía, pues a 200, 100 y pico, 80, 70... ...y si tomaba una infusión de más... ...me bajaba el azúcar y entraba en hipoglucemia... ...a 50 o 60... ...a partir de ahí, empiezo a investigar sobre la moringa... ...y veo que no solamente era para los diabéticos... ...sino que tenía, que según la UNESCO... ...tenía, podía tratar hasta 300 enfermedades distintas... ...entonces en la mería empezamos a montar ya... ...en plan de 5.000 metros, luego 10.000, luego 20.000... ...tenemos en Alicante, en Valencia, Málaga, Sur de Granada... ...Vélez-Málaga, Badajoz, Sur, Sevilla, Cádiz... ...era gente que buscaba una alternativa como Víctor... ...pues que igual estaban cansados un poco de la vida de ciudad... ...y querían aprovechar un terreno heredado o no heredado... ...para poner moringa y más o menos vivir de ello, ¿no?... ...pero no eran agricultores al 100%. Aunque no existe censo oficial... ...Andalucía, dado su clima subtropical... ...con ausencia de heladas en buena parte de las zonas costeras... ...es prácticamente único productor europeo de moringa... ...estimándose ya entre 70 y 100... ...el número de hectáreas en producción o a prueba... ...este precisamente ha sido el caso de Torrebreva... ...que antes de decidirse por hacerse franquiciado de José Belilla... ...hizo experimentación con una veintena de árboles. Ahora mismo como promete, promete porque es la que llevamos más tiempo con ella... ...también estamos probando el lulo... ...la granadilla, el árbol tomate... ...también la maracuyá... ...está en lo que es la cruz cortada... ...porque si no la cortamos, lo que es esta planta va a llegar... ...14 centímetros... ...a nosotros de esto no lo queremos para esto... ...porque lo que queremos es cogerle las zonas y lo que es las vainas... ...abonado lleva aminoácidos y materias orgánicas... ...es cosa fundamental que es lo que necesita... ...mano de obra es poca... ...solamente en la recolección... ...cuando vayamos a recolectar lo que es tanto bien sea lo que es la oa... ...o bien sea lo que es las vainas... ...todo es ecológico... ...es una desblozadora que le pasamos por aquí... ...en un día te lo hace... ...si es rentable el cultivo... ...sinceramente sí, vamos a aumentar lo que es el cultivo de la moringa... ...igual que si es rentable otro cultivo". Al ser un producto de autoconsumo en sus países de origen... ...la carencia de la moringa en el mercado internacional... ...lleva a que hoy los productores se centren en la obtención de semilla... ...para su venta a viveristas... ...la obtención de plantones... ...y su comercio a interesados a entrar en el cultivo... ...el kilo de semilla es pagado en campo por la empresa de José Belilla... ...a través de un contrato de compra por 10 años... ...a 25 euros kilo... ...casi tres veces más... ...de lo que cotiza por las hojas secas... ...para sus preparados de vida saludable... ...y de las que cada árbol puede dar en torno a medio kilo al año... ...Víctor Manuel también ha entrado recientemente en el negocio... ...con una plantación en Cártama, Málaga. "...allí con el clima que tenemos... ...puedo hacer unas 20 podas... ...pues yo tengo aparte de árbol, tengo forraje... ...y el forraje me puede dar hasta 6 podas al año... ...para ir cogiendo dinerillo... ...hasta que la semilla que es al año... ...pues no me dé la producción de la semilla... ...a los 7 días de poner la semilla en el suelo... ...ya tenía 5 o 6 centímetros la planta... ...al día de hoy que ha pasado dos meses escasos... ...ya la tengo que me llega por el pecho... ...ya mismo vuelvo a podar por segunda vez... ...y seguido espero a final de agosto volver a podar... ...y yo creo que el rendimiento es muy bueno... ...además las tengo bien hermosas... ...no es lo mismo que el árbol... ...tú ves un forraje... ...y no se ve el suelo... ...es todo verde, todo verde, toda hoja, toda hoja, toda hoja... ...yo sobre todo lo hice por cambiar de vida... ...por quitarme del estrés de la ciudad... ...de todo eso y... ...sé que tengo que trabajar... ...tanto en la ciudad como en el campo hay que trabajar... ...y prefiero trabajar aquí porque el otro ya lo he probado... ...cuando yo hago un contrato de recompra... ...y pago 8 euros el kilo de hoja deshidratada... ...está muy bien... ...todo el mundo feliz... ...oh qué bien, qué maravilla, qué tal... ...y cuánto se produce tanto... ...ah qué bien, fenómeno... ...pero cuando llegan luego al mercado y empiezan a investigar... ...y ven que mi empresa Moringa Vitalmor... ...vende la hoja o el polvo en concreto... ...a diez veces más... ...es donde empieza ya la ambición personal... ...la ambición del ser humano... ...derivó a que la mayoría se pusieran por su cuenta... ...para evitar este problema... ...vamos a poner en funcionamiento... ...junto con una compañía madrileña... ...unas parcelas... ...que van a ser entre mil o dos mil metros... ...con una cabaña o un galón... ...para que el agricultor que quiera... ...cultivar esos dos mil metros cuadrados... ...pueda tener un trabajo... ...y además... ...que les haga gratis la vivienda... ...sobre todo para controlar la calidad... ...para que podamos... ...aplicar los antiplagas necesarios... ...las fertilizaciones necesarias... ...y para que incluso en la cosecha... ...toda sea uniforme... ...y todo tenga... ...bajo la bandera del científico ecológico... ...de Noruega, de Inglaterra, de Suecia... ...de los países nórdicos... ...te exigen mucho... ...y te exigen... ...que tengas una trazabilidad correcta... ...que esté... ...como es normal... ...que esté como cualquier otro cultivo... ...pero que además... ...tenga la producción suficiente... ...si tú no le das... ...lo que necesita... ...ese mayorista... ...afinal se va... ...a la India o África... ...o a Sudamérica... ...pretendemos que... ...dar una calidad uniforme... ...pero sobre todo... ...que podamos abastecer al mercado... ...porque estamos... ...en un 1% no más". Moringa Sociedad Limitada... ...tiene ya una docena de productos en el mercado... ...que van desde preparados alimentarios... ...tan diversos como infusiones... ...tonificantes... ...saborizantes... ...o incluso cerveza... ...para combatir el azúcar... ...el colesterol o la presión arterial... ...hasta preparados cosméticos... ...para hacer frente al envejecimiento celular... ...no en balde... ...la moringa es según los estudios... ...uno de los superalimentos... ...que concentra mayor número de proteínas... ...vitaminas y minerales... ...a la vez que antioxidantes benefactores juntos... ...lo que le ha convertido desde siempre... ...en un nutriente muy utilizado... ...en la cocina y medicina tradicional... ...de sus países de origen... ...y la propia alimentación animal. ¡Gracias por ver el video!